No le demos miedo a nada Porque no tenemos nada, nada que perder Y ese es el secreto para no caerse atrás Para llegar y vencer Abrimos puertas cerradas, zapatadas O a base de imaginación Pero nuestra mejor arma es la improvisación Esta es mi generación Esta es mi generación Nuestra calavera es nuestra bandera No hace falta más presentación No aceptamos consejos de nadie No llevamos nunca cartas de recomendación Aunque trabajemos por amor al arte No somos ninguna excepción También nos gusta el dinero Pura contradicción Esta es mi generación 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 Gracias por ver el video.